¿Por qué es que ustedes casaban cuando usted era pequeño? Bueno, se casaban por la necesidad, por la escasez de alimentos, por la pobreza, porque el vivir en el campo requiere de muchas, de una forma de vida muy diferente. Entonces, por la falta de dinero, había un gran potencial en el bosque, entonces se aprovechaba de ir a buscar la carne al bosque. Era un gran potencial de comida para toda la familia, porque eran familias numerosas, entonces había que darle comida a todos. Mi papá era el que me impundó eso de ir al bosque a conseguir la comida, no solamente a cacería, sino cortar algunas palmas que eran buenas para comer, algunos otros animales, pero siempre aprovechándolo a lo máximo. Un animal que se mataba era para aprovecharlo a lo máximo. Nunca se mataba por diversión o por matarlo, no, sino que siempre aprovechándolo a lo máximo. Pero eso ahora ha cambiado, ya la mayoría de personas que lo hacen, la cazan, no es por una necesidad. No, ahora, hoy en día no. A veces a uno hasta, hasta rabia de edad, como dice, de ver a algunos de esos grandes ricachones de la ciudad, que uno a veces los ha visitado en la casa y tienen las cabezas de venados, o de tigres, o de esto, o de lo otro, en su casa, dice casa ahí, del deporte que han tenido en su vida. Eso no es necesidad, porque han tenido suficiente dinero, son personas de mucha plata, pero los han llevado a tener ese deporte, de ir a matar, de tener como un trofeo la cabeza del jaguar, o la cachamenta del venado, y todo eso, eso sí no es bueno. Eso sí lo vi como, todo el tiempo lo vi como una crítica, ese tipo de vida. ¿Por qué usted deja la casa de nado y se dedica a la conservación? ¿Qué cambió en usted que lo hizo tomar ese camino? Bueno, mi amor por la naturaleza me hizo cambiar. Digamos, las circunstancias del tiempo, fui viendo que lo que estábamos haciendo estaba mal hecho, y que teníamos que recompensar con el resto de la vida que tenemos aquí en esta tierra. Entonces, es como una manera de recompensar el daño que hice anteriormente. ¿Cuando usted cazaba a un animal, qué le generaba? No buenas expectativas, sino me daba como una cierta tristeza, cierto remordimiento a la hora de que ya el animal estaba muerto, y no había nada que hacer.